¿Qué tal amigos? Mi nombre es Marco Campuzano, Product Manager de Protech. En esta ocasión les vamos a presentar la línea completa, la familia completa de bocinas de Rock Series de la serie Performance Elite. Que está compuesta por una bocina de 4 x 6, por una de 4 pulgadas, una de 5 x 7, por supuesto la de 5 x 25, la de 6 y media y la de 6 x 9. Todas estas bocinas son coaxiales de 3 y de 4 vías, cuentan con cono de polipropileno y son una excelente opción para sustituir las bocinas originales de tu auto. Si quieres mejorar la basura que tiene de bocinas originales, que son de doble cono o de papel, te recomendamos esto para mejorar. Ahora si buscas algo más, por supuesto que estas coaxiales cumplirán con todo lo que tú necesitas. Aceptan una muy buena potencia y la calidad de sonido es excelente. Ya están disponibles con tu distribuidor reaturizado All Out. ¿Qué tal amigo? Andas en busca de los mejores componentes de audio para tu auto, no busques más. Aquí tenemos MTX, Treo, Custy, Audio Labs, Rock Series, Nakamichi, Atomic en un solo lugar. Todas estas marcas están disponibles con tu distribuidor reaturizado All Out.